En medio del silencio puedo escuchar tu voz Aunque es duro el proceso, creo en ti Señor Qué grande eres tú, grande es tu amor por mí Pues yo sin merecer tengo todo en ti Quiero entrar en tu presencia, quiero adorar Y decirte que eres bueno como tú, no hay más Quiero amarte como tú me amas, oh Jesús Y entregarme por completo a tu obra, oh Dios Sonríes al mirarme, puedes ver mi corazón He puesto mi confianza solo en ti Señor No puedo impresionarte, he venido a adorar Pues todo lo que tengo hoy te pertenece a ti Quiero entrar en tu presencia, quiero adorar Y decirte que eres bueno como tú, no hay más Quiero amarte como tú, no hay más Y entregarme por completo a tu obra, oh Dios Quiero entrar en tu presencia, quiero adorar Y decirte que eres bueno como tú, no hay más Quiero amarte como tú, no hay más, oh Jesús Y entregarme por completo a tu obra, oh Dios Y entregarme por completo a tu obra, oh Dios Quiero entrar en tu presencia, oh Dios Y entregarme por completo a tu obra, oh Dios Y entregarme por completo a tu obra, oh Dios Quiero entrar en tu presencia, quiero adorar Y decirte que eres bueno como tú, no hay más Quiero amarte como tú, no hay más Quiero amarte como tú, me amas, oh Jesús Quiero entrar en tu presencia, oh Dios Y entregarme por completo a tu obra, oh Dios Me entrego a ti, quiero amarte como tú, no hay más Quiero amarte como tú, sin Dios Con ti no me falta nada, oh 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 ah Oh, oh 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 ah Yeah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!